Un día viajábamos a una tienda de la ciudad. Esta es Lena. Esta es Isabel. Esta es María. Y me llamo Carmen. ¡Mire! Las medias son muy largas. Sí, pero hay una oferta en las pulseras. ¡Nemi! Me gusta la sombrilla diseñada por Chanel. Mis amigas, esta bufanda es tan bonita, como una mariposa. Lo la probaré. Sí, y todos nosotros también. Ah, sí. Carmen, vaya a encontrar un espejo. Lo haré. Carmen, ¿dónde estás? Mire, ella estaba aquí, pero ahora no está. Ella ha desaparecido. ¡Allí! ¡El asustido está en el corte de Carmen! ¡Vamos a seguir los cobalos zafcones! ¿Quién eres? Tienes los músculos de un oso fuerte. Yo soy un asesino. ¿Dónde estás tomándome? ¿Y por qué están atadas las manos? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué me pasará? Tengo miedo de que mis amigas no me encuentren. Tengo miedo de que no encontremos a Carmen. Es posible que nos falte tiempo. Si no la encontremos, entonces nuestra amistad nunca será la misma. ¡Mire! El coche del hombre está estacionado allí. Él nos puede sorprendernos ahora. Creo que estemos en un bosque mágico. Crecía alrededor de aquí con mi bisabuelo. Él me decía muchos cuantitos sobre el agua. Él me dijo que hay muchos caimones en el agua. Tal vez el asesino tirará a Carmen a los caimones. ¡Qué malo! ¿Por qué gritaste? Hay un león en el árbol. Hay un alce en el césped. Hay un panda en el arbusto. Este es un lugar extraordinísimo. ¡La costa de Carmen! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Carmen! 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 ¿Dónde estás? ¡Carmen! 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 Mis amigas me saltarán. Te odio. Estas son palabras de lucha. ¡Muestrame las manos! ¡Esta es la bufonda que compartimos en la tienda con Carmen! ¡Carmen! Yo desconectaré los brazos. No te acerqué a mis amigas. Tienes que perdonarme. Soy tu medio hermano. Me falta un medio hermano. Mis padres aún están casados. ¡Espera! ¿No eres por que Rodríguez? No. Me llamo Carmen. ¡Dios mío! Tengo la persona incorrecta. Raquel Rodríguez. ¡Ay, chihuahua! Me alegro de que nos rellenamos ocho vez. Os compartiré mi cuento. Te acompañaremos mientras hablas. ¡No se olviden la bufonda! ¡Oh, sí! Ave María, cuando serás mía Si te quisieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría Vive tan solo una palabra Que me devuelva la vida Y se me queden en alma Porque sin ti no tengo nada Devuélveme con tus besos Refuge a mi tu guarida Y cuando yo te veo, no sé lo que siento Y cuando yo te tengo, me llevo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro